Hola, saludos. Quiero agradecer primero a la página de Santa Bárbara por el apoyo y el reconocimiento al deporte que yo practico. Y bueno, quiero contarles un poquito de mí. Nací en Puriscal, justo a los 7 años hicimos un cambio de residencia. Nos fuimos a vivir a Santa Bárbara de Heredia, a Setillal, a kilómetro y medio de la iglesia. Y recuerdo que cuando inicié mi vida aquí, en la escuela Juan Mora Fernández, nuestros viajes por esas cuestas de Betania, Setillal, espectaculares todos los días. Después conocí un grupo de amigos y comencé aquí el atletismo con Don Edwin. Me recuerdo que Roy Vargas también íbamos a entrenar al estadio, lloviera o no, por las tardes, por las noches, después del colegio, después de la escuela, colegio. Ahí fue donde inicié mi época de atletismo con el apoyo de mi papá y mi familia, por supuesto. Y bueno, creo que esta fue parte de la catapulta del deporte para mí, la constancia y el apoyo familiar. Mi familia, somos tres hermanos, mi mamá, mi papá falleció justo cuando tenía 15 años. Ahí hubo una época donde dejé de entrenar un poco el atletismo, porque el entrenador también había fallecido como un año después de mi papá. Pero todo fue tan lindo y tan especial que creo que eso lo conserva a uno por siempre en el corazón, ¿verdad? El recuerdo de los amigos, de todos esos amigos de Santa Bárbara, cuando íbamos a las carreras, a los entrenamientos, desde el estadio a Setillal, a San Bosco también. Cuando uno es niño, todo eso lo conserva dentro del corazón, ¿verdad? Y hoy por hoy agradezco realmente el apoyo que ahora lo que es la era digital hace con nosotros, ¿verdad? Que nos da a conocer y creo que desde cierto punto de vista somos un ejemplo para la adolescencia, la juventud, para lograr incentivar un poco el deporte, el apoyo que los padres nos pueden dar a nosotros. Y creo que es algo súper importante y definitivamente es algo que se cultiva de niño y se conserva para toda la vida. Les cuento un poquito cómo llegué al trail. Bueno, inicié como a los nueve años en el atletismo, dos años aproximadamente después que llegué a vivir a Santa Bárbara con Don Edwin. Y ahí inicié el atletismo en carretera. Íbamos a competencias. Recuerdo que tengo una que otra fotografía de niña, a Tibás y a ciertos pueblos donde se realizaban competencias de niños. Y después de ahí seguí toda mi vida entrenando, entrenando. Por épocas, pues se tienen que hacer a veces ahí unos saltos por salud, por los embarazos, pero siempre manteniéndose activo, ¿verdad? Hace nueve años aproximadamente inicié con el trail, gracias a una amiga que me invitó y me dijo vamos a conocer las carreras de montaña. Y yo le dije claro que sí, si crecí subiendo la cuesta esta de Santa Bárbara a Cetillal, que es una súper subidota, medio día decía yo subo eso, cualquier otra cuesta subo. Y en realidad fue así, comencé ahí poco a poco y siempre desde que inicié, gracias a Dios he tenido la fuerza y Dios me ha permitido la valentía de lograr hacerlo. Y hoy por hoy ha sido un proceso paulatino, pero un proceso como todo, ¿verdad? Tiene su tiempo y hoy por hoy cuando me veo corriendo a estas distancias tan largas, yo digo bueno, no son mis fuerzas, son las fuerzas yo creo que de Dios y definitivamente agradecida con la genética y agradecida con la constancia que he logrado tener en toda mi vida, ya casi a los 40 años y creo que todavía me falta bastante por esto, ¿verdad? Pero bueno, he logrado correr en diferentes partes y creo que mi cuerpo se ha vivido, diferentes montañas, diferentes climas, diferentes altimetrías, que yo digo todo es posible. Mientras lo queramos hacer con el corazón y la fuerza de nuestra mente, todo es posible siempre y cuando haya constancia y amor en las cosas. Tuve mis hijos muy joven, siempre manteniéndome en el deporte, después, unos años después inicié mi vida trabajando en los tribunales de justicia. La vida ha venido haciendo cambios y pues soy muy flexible para los cambios, creo que cuando es por aprender y tal vez no sé si mejorar o qué, pero cuando es de descubrir nuevas cosas, soy muy animada para eso. Y ahora actualmente, bueno, ya no trabajo en los tribunales de justicia, me encuentro ahora en Francia, apoyando a mi hija para sus estudios y creo que es algo muy lindo porque son experiencias de vida que tal vez no todo el mundo se le presentan y definitivamente pues agradecida con Dios que se me han presentado a mí. Y desde aquí, sin duda alguna, pues apoyando todos mis amigos y mis personas queridas que quisieran hacer deporte, tal vez no el mismo deporte que yo hago, pero iniciar poco a poco con el atletismo y desde aquí, por supuesto, apoyando y valorando cada uno de los gestos que tienen las personas con nosotros y lograr definitivamente sembrar esa semillita de constancia y de ánimo por hacer las cosas y definitivamente no tener ese miedo de cruzar esas barreras para superarse como persona o pasar por esta vida sin decir, ok, ¿qué hubiera sido si no hubiera hecho tal cosa o qué hubiera pasado en mi vida? No, descubramos lo que a veces dudamos. No tengamos duda de nosotros mismos y pensemos en que cada decisión que tomemos siempre va a ser para bien y cada cosa que se presente en nosotros siempre va a ser con un propósito. Bueno, les voy a hablar un poquitito sobre la competencia que realicé hace 15 días exactamente. Una competencia de 174 kilómetros en mi reloj. Se marcaron 178, un poquillo perdida ahí al inicio de la competencia, pero todo súper bien. Yo recuerdo que 15 días antes tengo la opción de inscribir la competencia y yo digo que voy a ir a hacerla. Es una linda oportunidad, una linda experiencia. Ya sabía a lo que iba, ¿verdad? Y pues creo que mi entrenamiento no fue el más óptimo para esta competencia, pero al parecer realicé el entrenamiento justo, el que necesitaba, como correr en plano porque estoy cerca de lo que es mar, entonces es muy plano. Bicicleta, hice suficiente bicicleta, como 5 o 6 salidas en bicicleta, en bastantes kilómetros de larga distancia, 80, 90. Entonces decidí, entonces al final me decidí a hacer la carrera y cuando llegó el día de la carrera, recuerdo que una semana antes me preparo con la comida y todo, que tenía que averiguar bastante porque aquí la comida es muy diferente a Costa Rica. Uno tiene que estar o conocer al menos un poco lo que se va a comer, ¿verdad? Para que el estómago, que es algo muy importante durante la carrera, usted tiene que mantenerlo de manera óptima, ¿verdad? Y son muchas horas corriendo, personalmente no duermo, entonces son muchas horas sin dormir, pues es un cambio total en el organismo, ¿verdad? De lo normal, de lo habitual. Y recuerdo que compré unas cositas, no soy de comer o comprar mucha comida como que popularmente llaman óptima para corredores, pero para mí es más artificial, como geles, pastillas de sal y esas cosas, yo no consumo, me gusta más lo que es natural, que el cuerpo esté acostumbrado. Y recuerdo que me fui a la competencia, salí a las 10 de la mañana, en un pueblo a la altitud de 2.000 metros, que ya hace frío, ¿verdad? Por las mañanas, justo hasta que salga el sol, que es 4 grados aproximadamente. Y un poco frío y todo igual, como está acostumbrado a un clima de Costa Rica, pues con short cortito, ¿verdad? Para que después, con el tiempo de la carrera, ya usted calienta el cuerpo y entonces para mí es más ligero correr con ropa corta. Y recuerdo que fui a la competencia dispuesta a disfrutar, que es lo que siempre quiero, ¿verdad? Disfrutar y no sentir estrés o presión, si voy de primera, segunda, tercera, eso realmente no es como mi objetivo. Mi objetivo es iniciar y terminar porque sé que mi familia me espera detrás de la meta, ¿verdad? Y, bueno, creo que la competencia fue una experiencia más, una experiencia muy grande de vida en un deporte que tal vez no es tan conocido y para muchos es una locura, ¿verdad? Porque son muchos kilómetros y muchas horas sin dormir, pero al final se logra, se logra y, pues, sí, se tiene que tener un poco de experiencia y como todo, pero cada puesto de sustancia recuerdo que yo decía, voy a comer, voy a comer, va a comer, porque si por algo falla la máquina que no sea por comida. Y seguí, seguí, cada hora iba disfrutando sus paisajes, cuando el sol sale, los atardeceres, las personas que pasan al lado de uno. Para mí es muy triste ver personas que se detienen a dormir tal vez en la orilla del camino, de la montaña, saber si van a continuar durmiendo o no y se les va a pasar el tiempo ahí o tal vez mucho frío. Pero es una parte que como que no me gusta, pero aparte de eso yo siempre iba disfrutando, disfrutando del camino, disfrutando de esos paisajes tan perfectos que son estas montañas, una montaña donde usted logra atravesar toda la montaña, son montañas muy diferentes a las que tenemos en Costa Rica porque son montañas menos selváticas, entonces hay más piedra y entonces uno logra subir prácticamente que hasta el final de la montaña, ¿verdad? La montaña, el recorrido, todo muy lindo, solo una parte que fueron como una pérdida de una hora, donde había mucha neblina y era de noche, al utilizar la linterna era como un muro blanco que no se lograba ver nada y después logré pasar esta parte y terminé con un amigo japonés corriendo y realmente fue una... siempre yo digo que cada kilómetro es una gran experiencia y bueno, ahora después de bajar todos esos kilómetros se llega a una parte plana que es cerca de un muelle y yo pensaba dentro de mi mente, o sea, es una super carrera, una gran carrera, los puestos de asistencia, comida deliciosa, yo me preparaba esos sándwiches con buen jamón y queso y comía las sopitas. Aquí en los puestos de asistencia trabajan las personas que están ya pensionadas, personas súper gentiles, súper lindas, que todo el tiempo se preocupan por cómo está uno, cómo va en cada kilómetro, ¿verdad? Todo muy organizado, muy lindo y siempre con mi Costa Rica en la mente, ¿verdad? Y bueno, agradecida con Dios en haber cruzado esa meta y después de que uno pasa el arco y uno dice, ay, bueno, yo digo, gracias a Dios por permitirme cruzar bien, sana y lograr terminar algo donde inician cierta cantidad de personas, bastantes y saber que, bueno, en esta ocasión delante de mí terminaron solamente 43 personas y, bueno, gracias a Dios en este caso la primera mujer y, bueno, creo que agradecida, definitivamente agradecida con Dios porque a veces las fuerzas no vienen de uno, ¿verdad? Vienen de Él y quisiera más que a la juventud, a los padres de esos jóvenes que realmente creo que por mi experiencia de vida todo viene desde el hogar. Cuando sus padres te apoyan, creo que no hay nada más fuerte que eso. Creo que el mensaje para los jóvenes, por supuesto, pero antes de eso a sus padres, dediquen tiempo a sus hijos, saquen el tiempo que hay, porque yo sé que hay tiempo para ellos y constancia. Cuando existe una constancia en lo que usted haga, siempre usted va a ver en algún momento en su vida el resultado. Tal vez no en un año, en dos años, pero lo verán en un futuro. Saquen tiempo para sus hijos, hijos, escuchen a sus padres que esta vida es de constancia, disciplina y amor por todo lo que se haga. y a sus padres se la sana. Así que bueno, a disfrutar hoy es sábado, de alegría, de aquí es sábado, de aquí la de la he ventura, de aquí el Little Doth D. Gracias por ver el video.